Por fin, después de haber iniciado ya todo este escándalo desde el 5 de enero, hasta ahorita Doña Rosa Saavedra rompió el silencio. Chiquis Rivera señaló públicamente a sus tíos Juan y Rosy, tras la auditoría que se hizo a los negocios de su madre, la diva de la banda Jenny Rivera. La hija mayor de Jenny, aseguró que en la empresa alguien muy cercano a Rosy se llevó más de 80 mil dólares. Según Chiquis, Rosy estaba enterada de esto, pero no le dijo a sus sobrinos quién sabe por qué razón. Además, Chiquis señaló públicamente a su tío Juan de estarles pidiendo a sus sobrinos más de 300 mil dólares por el trabajo que ya realizó en la empresa de Jenny Rivera. Estas declaraciones generaron una enorme ruptura entre los familiares. Ahora ya cada quien se fue por su lado y hay un intercambio de señalamientos públicos en redes sociales. Desde que en mayo pasado se dio a conocer que el hijo menor de la diva de la banda, Johnny Rivera, había solicitado una revisión a las finanzas de las empresas de su madre, Doña Rosa Saavedra fijó su postura. La matriarca apoyó 100% la labor de Rosy y de Juan, dando a conocer lo siguiente. Si están haciendo auditoría, si es el Johnny, el hijo de Jenny, el más chico. Él está impuesto a gastarse todo su dinero. Está esperando más dinero para seguir gastando. Sin embargo, ahora sí, Doña Rosa Saavedra rompió el silencio y aseguró que no le hace ningún mal. Todos los mensajes que está recibiendo últimamente de personas que le están señalando por todo el asunto de chiquis, la madre de Jenny Rivera ha sido objeto de fuertes señalamientos últimamente, ya que hay quienes la señalan de no haber puesto paz en la familia de forma imparcial. Hoy existen fuertes señalamientos entre familiares e incluso algunos de sus nietos ya también están metidos. En el mensaje que acaba de publicar Doña Rosa a través de redes sociales escribió lo siguiente. No estoy dispuesta a recibir insultos, los bloquearé. Estaba fijándome que hay muertos que reviven, gente que ha estado enterrada y que aparece de repente para decir Qué linda era Jenny que sus hijos, cuando por años, no los miraron ni los buscaron. A chiquis ni la querían porque le tenían cero. Ja, ja, ja. Ahora haz caravana con sombrero ajeno. Se va, le agarre fama, que la necesita para sus negocios. Pero en realidad, nunca estuvieron allí. Cuando Jenny faltó, ni una lágrima hubo. Durante este fin de semana, todo el contratiempo familiar, Vaya que se recrudeció con el intercambio de señalamientos entre Juan y Lupillo Rivera. El conocido toro del corrido le dio su apoyo 100% a sus sobrinos, mientras que Juan obviamente está del lado de Rosy. Juan se ha justificado pidiéndoles pruebas de lo que lo están señalando. Pero además de esto, a Jana Rivera, una de las hijas de Lupillo, lo señaló como una persona que consume todo tipo de sustancias. Por si esto no fuera suficiente, Jenny Calópez, La hija menor de Jenny Rivera, dijo en su cuenta de Twitter que supuestamente su tío Juan y su esposa le habían hecho fuertes advertencias a ella y a sus familiares. Esto hizo también que Doña Rosa Saavedra fuera señalada, porque en ningún momento ha tratado de poner paz entre los miembros de su familia. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!